Música Bienvenido al colegio de la presentación Comenzamos un nuevo curso pero seguimos educando y creciendo juntos avanzamos para construir y afianzar la educación de vuestros hijos a todos los niveles e intentamos que todo lo que hagamos entre dentro de nuestro proyecto educativo y que abarque todos los ámbitos Música Curricular Música 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 Espiritual Emocional Para ir logrando que sean autónomos. Maduros y felices según las distintas edades. En este curso nos hemos propuesto los siguientes objetivos. Sin olvidar toda la vida del colegio, que es mucha. Mejorar el nivel competencial y curricular de nuestro alumnado a través del cambio metodológico. Mejorar y potenciar la atención a la diversidad y el aprendizaje individualizado. Potenciar los idiomas a través del proyecto Plurilingüe del Centro de Inglés y Francés. Y fomentar los encuentros de familia y escuela invitándoos a todos los que queráis a la participación. Colegio abierto y participativo. Todo esto es marcado en el lema del curso Ten Valor. Trabajaremos en la profundización de su fe y compromiso de ser cristianos. Que puedan profundizar en toda su dimensión espiritual. Que vayan adquiriendo una buena autoestima. Que puedan ir asumiendo decisiones. Que sean autónomos. Y por encima de todo, que sean y se vayan sintiendo ser presentación. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.